Intenciones de difuntos, Vladimir Araujo, Pedro Luis Sánchez, Santos Ramón Carmona, Domicilia Sánchez, por la salud de Coromota Flores, Padre Rufo Montilla, Rosa Tapia, Eusebio Pérez, Aurora Colmenares, Tomás Día, Rafael Moreno, Laura Franco, Joaquín Triviño, Teófilo Rodríguez, Isabel Triviño, Domingo Martínez, Fernando Bracho, Milenis Bracho, Sicto Bracho, Edelmira Cuevas, Noreida Esquerra, Eleazar Quintero, José Montilla, Raquel Hernández, Cipriano Hoyo, Rafael Castillo, por el doctor José Gregorio Hernández, por los enfermos, José Neón Peña, Carmen Teresa Peña, José Gregorio Peña, Octaviano Bracho, Epifanio Carmona, Honorio Carmona, Ramón Carmona, Willy Carmona, Felicia Valero, Yoli Esquerra, por las almas del Purgatorio, José Calderón, Honorio Calderón, Guillermina Calderón, Emiliano Calderón, Rafael Jiménez, Josefa Morán, Florentina Quevedo, Naudi Jiménez, Auna Linares, Antonio Araujo, Erasmo Linares, Isabel Hoyo, Nicanor Hoyo, Erasmo Hoyo, Benita Hoyo, Adelina Araujo, Natividad González, Juanita Farier, Oliva Ferrer, Blasero Melo, Padre Melo, Padre Asunción Castillo, Padre Nao, por todas las almas del Purgatorio, Laura Velázquez, por la salud de Catius Camarque, por la paz de Venezuela, Esperanza Ruiz, Eduardo Cigne, Jairo Cigne, Nacarí Dávila. Este es el día, este es el día que hizo el Señor, que hizo el Señor, día de alegría, día de alegría y de gozo, y de gozo, este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo, este es el día, este es el día que hizo el Señor, día de alegría, día de alegría y de gozo, y de gozo. Acuérdate, Señor de tu alianza, no olvides por más tiempo la suerte de tus pobres, levántate, Señor, a defender tu causa, no olvides las voces de los que te buscan. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer con humildad nuestros pecados, vamos a pedirle perdón al Señor por nuestras faltas. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Vamos ahora a glorificar a Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hico Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hico del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén. Oremos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñado por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo tuyos, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y a Dios, por los siglos de los siglos, pueden sentarse para escuchar con atención la santa palabra de Dios. Del primer libro de los reyes. Elías abrió los ojos y vio a su cabecera un pan cocido en las brasas y un jarro de agua. Después de comer y beber, se volvió a recostar y se durmió. Por segunda vez, el ángel del Señor lo despertó y le dijo, levántate y come, porque aún te queda un largo camino. Se levantó Elías, comió y bebió. Y con la fuerza de aquel alimento, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Loret, el monte de Dios. Palabra de Dios. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. Que se alegre su pueblo al escucharlo. Proclamemos la grandeza del Señor y alaemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me liberó de todos mis temores. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Confía en el Señor. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado. Porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, no le causen tristeza al Espíritu Santo con el que Dios los ha marcado para el día de la liberación final. Destierren de ustedes la esperanza, la ira, la indignación, los insultos, la malediencia y toda clase de maldad. Sean buenos y comprensivos y perdónense los unos a los otros, como Dios los perdonó por medio de Cristo. Imiten, pues, a Dios como hijos queridos. Vivan amando como Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros. Como ofrenda y víctima de fragancia agradable a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 gracias, Señor. Aleluya, 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 gracias, Señor. Gracias, Señor, aleluya, gracias, Señor, aleluya, gracias, Señor. Aleluya, 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 gracias, Señor, aleluya, gracias, Señor. En aquel tiempo, los judíos murmuraban contra Jesús, porque había dicho, Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo nos dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús le respondió, no murmuren, nadie puede venir a mí, si no lo atrae el Padre, que me ha enviado. Y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre, fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto, y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma, no muera. Yo soy el pan vivo, que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar, es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Pueden sentarse, por favor. Buenos días. Buenos días. Damos gracias a Dios, que nos permite esta oportunidad de acercarnos en este día domingo, para la celebración de la Eucaristía. De la Carta del Apóstol San Pablo, los Efesios, capítulo 4, parte del capítulo 5, hay unas cosas muy interesantes, que nosotros tenemos que desterrar. Cuando se habla de desterrar, es sacar. Que se vaya lejos de nuestra vida, del lugar donde está. Y es una invitación que nos hace también el apóstol, tanto a la comunidad de los Efesios, pero también para nosotros, que escuchamos la palabra de Dios. Es muy interesante lo que nos manifiesta, porque nos anima a nosotros a hacer lo correcto. Nos anima a nosotros a darnos cuenta de que si seguimos viviendo de esa forma, entonces no vamos por buen camino, sino vamos por mal camino. Porque una cosa trae otra, trae otra, trae otra, y después no vamos a poder salir de todas las dificultades que tenemos que pasar en medio de nuestra vida, porque no hemos querido obedecer a Dios y no hemos querido desterrar de nuestra vida todas esas cosas que no nos hacen bien en medio de nosotros. Podrás sentirte a gusto, podrás sentirte feliz, podrás decir esto si es maravilloso, esto es lo mejor que me ha podido pasar, pero no es lo más correcto en medio de la vida. Dice primero el apóstol, no le causen tristeza al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, por medio del sacramento del bautismo, ¿somos templo vivo de quién? A ver, ¿somos templo vivo de quién? Del Espíritu Santo. ¿Somos templo vivo de quién? Del Espíritu Santo. Ah, entonces dice San Pablo, no le causen tristeza al Espíritu Santo, si ustedes tienen todas estas cosas que va a decir que hay que desterrar de nuestra vida, porque nosotros no tenemos que causarle tristeza al Espíritu Santo, porque Dios nos ha marcado con él para el día de la liberación final. ¿Qué quiere decir? Que a través del sacramento del bautismo, Dios nos ha marcado también a nosotros. ¿Para qué? Para poder llegar al reino de los cielos. Y eso hay que tenerlo presente, porque cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta si le hemos causado tristeza al Espíritu Santo o no le hemos causado tristeza. Y dice, para que nosotros nos demos cuenta si le hemos causado o no le hemos causado tristeza, presenta lo siguiente, destierren de ustedes, es decir, saquemos de nuestra vida, corramos, votemos, mire cómo nos cuesta eso, cómo nos cuesta desterrar, porque nos apegamos a eso que decimos, es que yo no puedo vivir sin eso. Es como una mujer que se aferra a un hombre y si el hombre se va, dice, ahora sí me voy a morir. Que le cuesta mucho sacar de su vida todo aquello que no le estaba dejando ser feliz en medio de su vida. Así cuando nos aferramos también a los bienes materiales y no somos capaces de desterrarlo de nuestra vida, o cuando una persona vive sumergida en el vicio, que no es capaz de desterrarlo, aún sabiendo que el vicio le está dañando su vida y su alma. Y dice San Pablo, destierren de ustedes la aspereza, que es la aspereza. La aspereza es ese conflicto, esa manera de formar problemas en cada oportunidad, en cada momento. Así como cuando usted ve que el gallo, cuando ve otro gallo que no le cuadra, ¿cómo se pone? Ya, se pone plumadito, ¿verdad que sí? Eso se le levantan las plumas. O cuando usted ve a un perro que ve otro perro, ¿cómo se pone? Se le paran todos los pelitos, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque hay una aspereza que hay que limar, que hay que desterrar de nuestra vida. Esa aspereza, usted no ve que hay gente que le dice, mira, yo le doy un consejo. ¿Por qué usted no resuelve la aspereza que tiene usted con fulano? Es decir, ese problema, ese inconveniente, eso que hace que la llama se encienda, pero para que termine mal, para que cause un gran incendio. Dice San Pablo, si tú vives en la aspereza, le estás causando tristeza, ¿a quién? Yo quiero que ustedes entiendan bien eso. Si usted vive en la aspereza, de una persona que le encanta eso, usted le está causando tristeza, ¿a quién? Dígalo duro, ¿a quién? A la espereza. Bueno, grávese bien eso, porque estamos fallando en medio de nuestra vida. Dice, destierren de ustedes la ira. Díganme, la ira lleva a una persona a hacer cosas que jamás pensó e imaginó realizar. La ira, dice, destierren de ustedes la ira. ¿Cuántas personas no son airosas? ¿Cuántas personas no se dejan consumir por la ira? Y los van a cortar y no botan la sangre líquida y no coagulada, ¿verdad que sí? Ustedes han escuchado a la gente que dice, no me diga nada, porque estoy es que reviento, estoy es que exploto, estoy es que hago lo que no quiero hacer. ¿Por qué? Porque la ira los está consumiendo. Y dice San Pablo, destierren. ¿Usted quiere ser libre? Sí, destierre la ira de su vida. Sáquela. Córrala, dígale. No quiero saber más nada de ti. Sáquela. Tome una decisión en su vida, porque si no, le estamos causando tristeza. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Mire, hay personas que se llenan de ira. Cuando los padres se llenan de ira contra sus hijos, eso los quieren es medio matar, ¿o no? ¿Sí o no? Mire, eso hay papás que se encarnizan, Dios mío santo, con su hijo. Repréndalo. Sí, pero no salvajemente. Porque la ira los consume. Dígame, cuando el esposo o la esposa tienen problemas y se va levantando ese candelero, que llega hasta la ira, los consume y golpe va y golpe viene. Y al rato los ve usted después abrazadito y besándose. ¿Vean que sí? Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque la ira te lleva a ti a hacer cosas que no imaginaste hacer. Y dice la palabra, no le causen tristeza al Espíritu Santo. Por lo tanto, la ira lleva a una persona incluso a quitarle la vida a otra, a caerle a golpe, a no medir las acciones y a tirársele encima. Ah, ¿tú imaginas los hijos que le caen encima a sus papás cuando no los dejan salir y se llenan de ira? Ah, que eso agarran todo lo que encuentren por el camino y para el piso y botan todo y desbaratan todo. Porque la ira los está consumiendo. Si eso lo hacen en la juventud, imagínense cuando tengan una familia, pobre mujer, pobre hijos y pobres papás, cuando lleguen a la ancianidad. ¿Qué ira a hacer de la vida de esa gente? ¿Por qué? Porque la ira los consume. Y entonces dice San Pablo, no le causen tristeza al Espíritu Santo. Destierren de ustedes la indignación. Mire eso, estamos indignados, dice la gente. Y tenemos razón de estar indignados. Sí, podrás tener la razón de estar indignado, pero hay que desterrar la indignación. ¿Por qué? Porque te va a llevar a cometer actos malos, no actos buenos. Usted no ve que la gente en medio de la indignación salió a protestar por algo que había ocurrido, pero algunos se aprovechan de la situación y empiezan a acabar con lo que los otros han construido. De los negocios, de los locales, se llevan comida, roban. ¿Por qué? Porque la indignación lleva a toda esa clase de cosas malas. Y hay que desterrar la indignación. Estoy indignado por lo que le hizo aquella señora a su hijo. Estoy indignado por lo que pasó. Estoy indignado por este país. Estoy indignado. ¿Por qué? Porque eso que lleva a causar dentro de ti rabia, enojo. Y tienes que buscar la manera de sacar todo eso. Y cuando lo sacas, haces cosas malas, perversas. En contraatacas a los demás. Entonces dice San Pablo, hay que desterrar la indignación. Por eso le decía, ese pecado trae otro, trae otro. Y después hay que asumir todas las consecuencias posibles. Dice, destierren de ustedes los insultos. ¿Y será que nosotros insultamos? Y usted sabe que los insultos vienen acompañados de qué. De las groserías. De las malas palabras. Te empieza y a darle a la lengua y se le va subiendo, pero el ánimo. Y dele, y dele, y llega y viene la mala palabra. Y después de los insultos y malas palabras, ¿qué viene? La mano cerrada y golpe con el que atraviese por el camino. Dice San Pablo, destierren de ustedes los, a ver qué es lo que hay que desterrar, insultos. Si usted quiere vivir insultando, eso ya es problema suyo. Pero la palabra de Dios dice que eso hay que sacarlo. ¿De dónde? De nuestra vida. Te está haciendo mal. Te está acabando. Te está destruyendo. Te está llevando el eco de la presencia de Dios. Pero hay gente que le fascina insultar a los demás. Eso apenas le dicen algo y se va levantando. Se va levantando. Mire, usted lo ve que se pone pero como un tomate. Y cuando abre la boca, insultos, de los insultos que vienen, las maldiciones. ¿Sabe qué es triste? Cuando un papá maldice a sus hijos llenos de rabia, llenos de ira. ¿Sí lo han escuchado ustedes? Yo sí lo he escuchado. Mire, eso uno a veces va a una casa, se sienta a tomarse un cafecito, y viene el vecino, y maldito todos los que vienen a esta casa. Entonces yo digo, Virgen Santísima, Señor, si supiera lo que está diciendo, si supiera lo que está trayendo para su familia, que no es nada bueno, sino que lo que está llamando que es maldiciones para su familia. Por eso cuando la persona se llena de ira, se llena de rabia, está llena de indignación, vienen los insultos y los insultos terminan maldiciendo a la gente. Y maldito no sé qué, y no sé qué más, y ese marido me hace un maldito, dice la gente, dice la muerte. Y dice uno, Ave María Purísima, este en vez de pedir a Dios bendiciones para su vida y su familia, ¿qué pide? Al diablo que le traiga desgracias a su familia. Y dice San Pablo, destierren de ustedes los insultos. A ver, dígalo duro, no le dé miedo. Si usted es una persona que insulta, dese cuenta que eso no está bien. Miren, ¿cómo nos cuesta? Destierren de ustedes los y se queda la gente calladita. Porque es que nos encanta, Padre, miren, es que yo no me voy a dejar. Es que si viene y me insulta, yo también tengo que insultarlo. Es que si viene y me dice una cosa, pues yo también tengo que reventar. Yo soy bueno, pero si me buscan por la mala, pues malo soy también. Oye, pero ¿qué pasa? Cálmese. Por eso dice, hay que desterrar lo que es la pereza, la ira, la indignación y los insultos. Ah, insultos. Dese cuenta que ya usted sabe que usted no tiene que volver a insultar a nadie. Que hagan con usted lo que quieran. Que le insulten hasta su mamá todo lo que quieran. Eso tienen que darle cuentas a Dios. Pero usted no le siga el juego. Usted no caiga en ese mismo pecado. Porque eso es lo que quiere el diablo. Dígame, ¿cuánto después de que salgamos de misa y lleguen a su casa? Y de repente ya van a tener una pereza. Ya le va a encontrar usted que tanto tiempo por allá, que no sé qué, con quien se estaba viendo. Le va a decir la mujer y dice usted, uy, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Fui a encontrarme con Dios y ya el diablo me está poniendo traba. Bueno, sepa bien que usted tiene que trabajar en todo eso para no caer en el juego de quién? Del diablo. Y por eso San Pablo dice, destierren. Y cuando usted destierra todo eso, empieza a vivir bien. Dice, destierren de ustedes la maledicencia, el mal, la maldad. Mira, hay gente muy mala. Hay gente que vive maquinando cómo hacerle mal a los demás. Uy, Dios mío. Uy, mire, eso provoca, es como hacer esto y aquello para acabarlo, para destruirlo. Y dice uno, qué mente tan macabra tiene la gente. Bueno, algunos, no todos. Y eso no es bueno. Eso hay que desterrarlo de nuestra vida. Eso hay que desterrarlo, eso hay que sacarlo, porque eso no está bien en la vida y en el ser de una persona que dice creer en Dios, creer en Jesús y creer en su palabra. Hay que sacar eso de nosotros. Y dice San Pablo, y destierren de ustedes toda clase de maldad. Díganme aquí, faltan nombrar muchísimas. Dice San Pablo, se las resumo, destierren de ustedes toda clase de maldad. Para no nombrarlas toditas, porque eso es un golpe que hace San Pablo por aquí, de repente usted ya está y viene el otro golpe. ¿Por qué? Porque nosotros hemos caído en esas cosas. Otros no se han levantado. Otros siguen viviendo en eso. Dice San Pablo, eso no está bien, porque le estamos causando tristeza al Espíritu Santo. Y dice San Pablo, ¿qué es lo que ustedes tienen que tener? ¿Cómo tienen que vivir? ¿Por qué? Porque ahí también aparece, debería, San Pablo no la nombra, pero San Pablo dice, destierren toda clase de maldad. Y en el Evangelio dice que Jesús estaba hablando. Ese es San Juan, capítulo 6, versículo 41 en adelante, el discurso del pan de vida. Donde Jesús dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El maná que comieron sus padres murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Y empiezan a murmurar. ¿Qué hay que desterrar de nosotros? La murmuración, porque la murmuración es mala, acaba, destruye, aniquila a la persona. Y lo que usted hace, a usted también se lo hacen. No recuerdo muy bien cómo eres que dice esto, de que ten cuidado con las personas con las que insultas, acabas, murmuras a los demás, porque después la vida se voltea y te van a acabar y te van a destruir. Con eso mismo que tú hacías eso, esos mismos te van a aniquilar. Porque la gente se siente bien, venga para acá, vamos a echar un cuento, vamos a chismear, vamos a murmurar a la gente, vamos a criticar a la gente. Pero el día que tú falles, esas mismas personas, ¿qué van a hacer? ¿De quién van a hablar? Ahí está. Y después usted va a poner bravo. Y con lo que yo compartía, mira, andan murmurando de mí. Cuidado, cuidado. ¿Por qué? Porque la murmuración también hay que desterrarla de nuestra vida. Si usted va a decir algo, dígaselo de frente. No murmure. No haga las cosas mal. Que a usted no le cuadra a fulano, pues va y se lo dice, mire, yo vengo a decirle algo con todo respeto. Pero a mí no me cuadra su forma de ser. Y para que usted lo sepa. Y listo, tranquilamente. Pero si usted se pone a murmurar, la murmuración va a crear una ola de cosas que la gente le va a añadir. Le va a añadir. Eso es como el chisme. Como el chisme. Usted le dice, mire, es que a fulano parece que se le metieron. Entonces usted dice, mire, va regando, regando. Mire, que a fulano se le metieron y se le llevaron hasta todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque usted empezó diciendo una cosa y cuando finalizó, resulta que la gente le fue colocando, 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 añadiendo, añadiendo. Hagan la prueba en su casa. Si son grandecitas las familias, ponganle, díganle algo a uno y hagan la rueda y le digan al otro, a ver, cuando terminen se van a dar cuenta que así es el chisme. Así es la murmuración. Cuando usted cree que lo está haciendo muy bien, porque usted está diciendo lo que estaba haciendo fulano, tenga cuidado. ¿Por qué? Porque en cualquier momento el globo suyo también se pincha. ¿Oye? Porque eso no es de Dios. Si usted tiene algo que decir, vaya y dígaselo a la persona. No se ponga usted a murmurar de la gente. Estaban murmurando de Cristo, este, y aquí nos conocemos a este, y es que su papá no es José el Carpintero, y no es que vive aquí entre nosotros. Y como dice que ha venido del cielo, la gente que estaba haciendo, murmurando, vaya, pregúntele. Y más bien dígale, epa, ¿y cómo es eso que usted viene del cielo? Bueno, explíquenos bien, es distinto a que usted se ponga a murmurar, que usted se ponga a cuchichar de los demás. Ay, usted supiera cómo vino fulano a la misa. Uy, no, eso, yo jamás me vestiría así. Uy, no, 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 eso, ni pensarlo. Mire esos zapatos, no, ni, 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 ni muerto me pongo yo unos zapatos de esos. Bueno, si me lo quieren poner, empieza usted a chiquichar, chiquichar, chiquichar. Y estás, ¿qué estás haciendo? Murmurando de los demás. ¿Y sabe qué le pasó al pueblo de Israel por murmurar? Mataron a casi todos. ¿Quién? Dios. Se pusieron a murmurar contra Moisés. ¿Sabe qué pasó con Arón y María, hermanas de Moisés? Se pusieron a murmurar contra Moisés. Y Dios escuchó. Y llegó y le dijo a Moisés, mire, Dios vino, habló con Moisés, le dijo, le vas a decir que mañana tempranito, a primera hora, estén Moisés y María aquí en la tienda del encuentro, a la entradita, que necesito hablar con ellos. Y entonces cuando llegaron, pasaron, y resulta que le dijo a Dios, ah, ustedes están murmurando contra Moisés. Bueno, ahí tienes. ¿Y qué le cayó a María? Una lepra. Una lepra por murmurar de Moisés, el siervo de Dios, el elegido de Dios para sacar al pueblo de Israel, el que los estaba guiando. Por eso es que la murmuración trae lepra en medio de la vida de la persona, trae muerte, trae destrucción, trae aniquilamiento. Y la gente le encanta murmurar. Y por eso no surgen, por eso no progresan. Y aunque progrese, llega un punto en la cúspide que tienen que volver a bajar y no se levantan más. ¿Por qué? Porque la murmuración no es de Dios. Nosotros tenemos que creer en la palabra y tenemos que desterrar la murmuración de nosotros. El levantar falsos testimonios hay que desterrarlo. Las mentiras hay que desterrarlas de nuestra vida porque no nos están haciendo nada bien en nuestra vida. Estamos acabando con lo demás. Y después nos preguntamos, ¿y por qué me pasa esto? Ay, Señor, ¿y por qué a mí y no a fulano? Porque eso es la consecuencia de lo que tú estabas haciendo. Dios envía el bien para nosotros, pero a nosotros nos encanta buscar el mal. Murmurando, con aspereza, con ira, con indignación, con insulto, con maledicencia y toda clase de maldad. Dice San Pablo, lo que nosotros debemos hacer es ser buenos y comprensivos. Pero nos cuesta mucho, Padre, es que si yo soy muy bueno, pues se van a aprovechar de mí. Y yo no estoy para que nadie se aproveche de mí. Mire, Dios nos invita a nosotros a ser buenos. La bondad, ser bondadosos, comprensivos con los demás. Porque cuando usted no comprende, murmura. Cuando usted no comprende, chismea. Cuando usted no comprende, empieza a acabar y destruir al otro. Vaya y pregúntele. Venga, mire, yo vengo a preguntarle qué fue lo que pasó. Porque, este, para uno comprender la situación. Pero cuando usted se pone, ¿qué estaban haciendo los judíos? ¿Estaban comprendiendo a Jesús? No, estaban murmurando. Porque cuando usted no comprende, murmura. Cuando usted no es comprensivo de ver por qué actúa, por qué eso. Un papá, ¿qué hace con su hijo? Cuando su hijo va y de repente se vuelve un poco grotesco, malcriado, rebelde. ¿Qué le caen? A palo. Pero es capaz de sentarlo y decirle, venga, vamos a comprender qué le pasa a usted. Es distinto a que usted se vaya y se ensañe y lo acabe sin antes comprender por qué está actuando de esa forma. Eso es igual que el marido. Cuando la mujer se le distancia, ¿y qué le pasará? ¿Será que tiene a otra? Es lo primero que piensa, ¿verdad que sí? O la mujer dice, cuando el marido se le distancia, ¿será que tiene a otra? ¿Y ahí quién será? Eso debe ser fulana, que eso no, hombre, son de lobe, que no sé qué. Y ya empieza usted a crear un mal. ¿Dónde? Su cabeza. Porque usted no le pregunta, venga, ¿qué le pasa a usted? ¿Por qué se distanció? ¿Por qué ya usted no es como antes? Yo quiero comprender, dígame, ¿qué pasa? Es distinto a que usted actúe de otra, fuera, de otra manera. Nos cuesta mucho comprender. Nosotros acabamos peor todavía la situación en vez de comprender qué es lo que ha pasado. Y dice, y perdónense. Los unos a los otros nos cuesta mucho perdonar. Nos cuesta mucho. Demasiado. Y por eso es que vivimos como vivimos. Mal. En medio de nuestra vida. Nos cuesta perdonar. Imagínese, usted entre hermanos no se perdonan. Y entonces vamos a ir a visitar a nuestra madre. Pero va a ir fulano, siendo el mismo hermano. Si ese va, entonces yo no voy. ¿Sí les pasa o no les pasa? Sí. O primos. O en medio de las amistades. De todo. Entonces, ¿qué pasa? Dice, perdónense los unos a los otros. Ay, es que si yo perdono y el otro no me perdona, entonces, ¿qué hago? Usted no se preocupe. Nosotros estamos llamados a perdonar. Perdone. ¿Usted para qué sigue así? Uy, no padre, es que lo que me hizo no tiene perdón de Dios. No, si Dios perdona. ¿Sabe cuál es el único perdón? El único pecado que Dios no perdona. El que blasfeme contra el Espíritu Santo. El resto de todo pecado lo perdona Dios. ¿Cómo usted va a decir que eso no merece ni perdón de Dios? Claro que Dios perdona, pero también tú tienes que perdonar. Y por eso dice, esa es la forma correcta como nosotros debemos vivir y perdónense los unos a los otros. ¿Cómo? Para que nosotros entendamos cómo debemos perdonar. Dice San Pablo, como Dios los perdonó por medio de Cristo. Mire, Dios nos perdonó a nosotros por medio de Cristo. Y aún así todavía seguimos pecando. Y aún así todavía seguimos haciendo el mal. Aún así todavía tenemos pereza, ira, indignación, insultos, maledicencia, murmuración y toda clase de maldad en medio de nuestra vida. Y dice, y perdonen, si estamos llamados a perdonar a los demás. Imiten pues a Dios como hijos queridos. Vivan amando como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y víctima de fragancia agradable a Dios. Eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer en medio de nuestra vida. Y del Evangelio, para que ustedes, si tienen la Biblia, vayan a su casa y lean todo el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Leanlo. ¿Por qué? Porque ahí está la Eucaristía en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. que hemos escuchado el capítulo, el versículo 41 hasta el 51. Y dentro de estos versículos, tenemos el versículo 48 que dice Cristo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El pueblo de Israel comió el maná, el pan de ángeles, pero a pesar de eso murieron. Dice Cristo, el que come de este pan no va a morir, sino que va a tener vida eterna. Los protestantes solamente se quedan con lo que les voy a decir. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Eso es lo único con lo que se quedan los protestantes. Ellos no hacen lo demás. Ellos olvidan esta palabra y la pasan por encima, la sacan de su vida y de su doctrina protestante porque no les conviene a ellos. A ellos les conviene solamente decirle a la gente, venga, cree en el Evangelio y ya serás salvo. Dice que Cristo es el Señor de tu vida y ya no tienes pecado. A ellos les conviene jugar con la mentalidad y los sentimientos de la gente para tenerlos ahí. Por eso ellos solamente dicen, el que cree, dice Cristo, el que cree en mí tiene vida eterna. Así que cree en el Señor y ya será salvo, tiene vida eterna. Ajá. Y lo que viene, ¿para qué entonces perdió el tiempo el Señor diciendo lo que viene? Y dice, yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma, ellos tienen la Eucaristía, ellos comen el pan. No, ellos se quedan solamente en creer. Yo creo en Cristo y ya no tengo pecado. Soy un alma de Dios. Ajá. Y lo demás, lo demás, porque usted no come puro arroz. Usted come el arroz ¿con qué? Con carne, con pollo, con pescado, platanito, carautica, lentejita, todo lo que usted le quiera poner a esa comida. Entonces usted se va a comer solamente el que cree en Cristo tiene vida eterna. Ajá. Y lo demás, que es comer. ¿A quién tenemos que comer? Al Señor. ¿Dónde? En la Eucaristía, en el sacramento, el sacrificio del Señor. Y dice Cristo, yo soy el pan de la vida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Es decir, que hay que comulgar. ¿Cuántas personas no se quieren casar y viven en concobinato? Ay, es que así estamos bien. Es que fulano se casó y ya están que se separan. Eso es problema de ellos. ¿Usted qué pasa? Usted está poniéndole una barrera a comer el cuerpo y a beber la sangre ¿de quién? De Cristo. Y hay gente que apenas cometió un pecadillo por ahí y entonces ya no comulga. Ay, es que yo no voy a comulgar que no sé qué. Estás poniéndole una barrera. Puedes comulgar con el propósito de confesarte lo más pronto posible y no rechazar al Señor. Y dice Jesús, no murmuren. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre. Nosotros no tenemos que murmurar. Tenemos que acercarnos a las cosas de Jesús porque el que nos atrae es Dios. Y dice Jesús, yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Es decir, que si yo participo de la Eucaristía, ¿qué voy a hacer? No voy a morir. Pero si vivo también según lo mandado por el Señor. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Por eso Jesús en la última cena tomó pan, lo partió, dio las gracias a Dios, se lo pasó a sus discípulos y les dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. ¿Por qué? Porque él dijo, y el pan que yo les voy a dar es mi carne. Carne del cuerpo completo que le entregó cuando les dio el pan. Y les dijo, esto es mi cuerpo. Y además para que el mundo tenga vida. A eso estamos llamados nosotros. A participar de la Eucaristía. Pero los protestantes no tienen la Eucaristía. Ellos dicen creer en Cristo, pero se olvidan ¿de qué? De la palabra del Señor que nos invita a participar de la mesa de la Eucaristía. Por eso y con esto termino. Algunos padres se molestan porque sus hijos duran mucho tiempo en la catequesis. Más bien, denle gracias a Dios que a su hijo se le está enseñando cosas de Dios, cosas buenas. Si su hijo fuera un borracho, si le estuviera enseñando a ser un borracho, un drogadicto, una persona mala, una persona que ande acabando y destruyendo a los demás, ahí sí enojece. Pero si a su hijo se le está instruyendo en las cosas de Dios para que reciba al Señor y viva como un verdadero hijo e hica de Dios, ¿por qué se molesta? Si la Eucaristía es el sacramento de la vida y culmen del cristiano, donde nosotros nos hacemos uno con Cristo, el que come mi cuerpo y mi sangre tiene vida eterna y además nos hacemos uno con Cristo en la Eucaristía para cambiar, para ser diferente, para ser mejores. No se enoje, alégrese, más bien, porque se le está educando en las cosas ¿de quién? De Dios y les invitamos a participar de la Eucaristía. ¿Usted quiere comulgar, Padre, pero bien concombinatoria a Dios y pídele que le cambie el corazón a su esposo para que se casen, para que puedan recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, porque a eso estamos llamados para tener vida eterna. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Cristo y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer nuestra profesión sube a los cielos y está sentada a la derecha de Dios, Padre, Todopoderoso. Desde allí a de venir a jugar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Hermanos y hermanas, la oración es el modo más sencillo y auténtico de expresar nuestra fe en Dios y de acercarnos a Él. Como el pobre del Salmo, también nosotros clamamos al Señor para que nos escuche. Aumenta, Señor, la fe de tu Iglesia para que se manifieste siempre como huella histórica de tu amor a toda la humanidad. Roguemos al Señor. Amén. Aumenta, Señor, la fe de todas las personas que tienen compromisos sociales para que, lejos de cualquier egoísmo, trabajen en beneficio de todos. Roguemos al Señor. Aumenta, Señor, la fe de quienes han sufrido un mal grave para que no se cierren en el rencor, sino que experimenten la alegría del perdón. Roguemos al Señor. Aumenta, Señor, la fe y la esperanza de las personas que han sufrido constantemente problemas de salud para que tu infinito amor les dé el consuelo necesario y la fortaleza para sobrellevar sus diferentes enfermedades. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Aumenta, Señor, la fe de todos los aquí reunidos para que desde la palabra y la Eucaristía, don que se nos ha dado, podamos caminar fuertes en nuestro testimonio. Roguemos al Señor. Oh, Dios, la fe nos dice que toda obra para el bien de quienes te aman. Por eso, nos acercamos a ti para presentarte nuestras oraciones. Ten piedad de nosotros y cúmplela según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Amén. Sobre tu altar que haces al Señor, sobre tu altar tu adivino de amor, sobre tu altar mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor y mi futuro y mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te entrego mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. confiaré en los temes, confiaré en el vencedor, confiaré en ti, Señor. Consacaré mi corazón a tu amor y Dios mi ser. confiaré confiaré no temer, confiaré me encederé, confiaré en ti, Señor. Consacaré mi corazón a tu amor mi Dios mi ser. Hora de hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu iglesia y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues quisiste reunir de nuevo por la sangre de tu hijo y la acción del Espíritu Santo a los hijos dispersos por el pecado para que tu pueblo congregado a imagen de la unidad trinitaria fuera conocido como iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu para la alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos lleno de alegría diciendo sin cesar. ¡Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza a Él el poder, el honor y la gloria! ¡Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza a Él el poder, el honor y la gloria! ¡Gosana, ¡Gosana, Hosana, Hosana, oh Señor! ¡Hosana, Hosana, Hosana, ¡Hosana, oh Señor! ¡Lidito el que viene en el nombre del Señor, por todos los santos cantamos para ti! Bendito el que viene en el nombre del Señor, por todos los años cantamos para ti. Hosanna, 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 oh Señor. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, Señor mío y Dios mío, yo creo en ti Señor, aumenta nuestra fe, sánanos Señor, llénanos de ti Señor. Del mismo modo tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, y les digo también, hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío, yo creo en ti Señor, aumenta nuestra fe, sánanos Señor, llénanos de ti Señor. Y desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hico, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Miguel, Arcángel, San Nicolás, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Eres Camo, Portuíco, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, por ser hijos de Dios, vamos a decir todos juntos la oración que el mismo Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz de comipales doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hico de Dios, nos damos el abrazo de la paz. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. Que con nosotros siempre, siempre será paz. Ordeo de Dios, que gritas el pecado del mundo, En piedad de nosotros. Ordeo de Dios, que gritas el pecado del mundo. Ordeo de Dios, que gritas el pecado del mundo. Ordeo de Dios, que gritas el pecado del mundo. El que grita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no sé digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Los que van a recibir la comunión, se pueden acercar, por favor. Amén. 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 Sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro más. Junto a ti buscaré otro más. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para amarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para amarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor. Limpio como el cristal dulce, como la miel, un corazón para servirte. Que sea como el tuyo, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para amarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor. El pan que yo les daré es mi carne para la vida del mundo, dice el Señor. Señor, oremos. La comunión de tu sacramento que hemos recibido, Señor, nos salven y nos confirmen en la luz de tu verdad. Por el Jesucristo nuestro, Señor, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia, sobre sus trabajos y les acompaña para siempre. Decimos todos, Dios te salve, María. Sina eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la obra de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe siempre. Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanas que se acercan después de haber vivido esta hermosa celebración de la Eucaristía en este día domingo, Día del Señor, para compartir el rezo del Santo Rosario en este día, donde vamos a contemplar los misterios gloriosos. Y vamos con humildad y sencillez a decir todo, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido en Dios tan bueno. Amén, propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia, me ha de conceder el perdón de mis culpas, y me ha de llevar a la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, contemplaremos los misterios gloriosos. Vamos a ofrecer este Santo Rosario a Dios, por cada uno de ustedes, que se acerca día tras día, a la escucha de la Palabra, a la vivencia de la Eucaristía, para que el Señor les siga bendiciendo, les siga acompañando, en medio de su vida. Ofrecemos este Santo Rosario, también a Dios, por todas las familias del mundo entero, por cada una de sus familias, para que el Señor les bendiga, les cuide, y les proteja siempre. Ofrecemos este Santo Rosario, también por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los fieles difuntos, para que el Señor les perdone sus pecados, y les permita gozar de su presencia en el cielo. También lo ofrecemos por todos los enfermos, si hay un familiar enfermo, un amigo, un conocido, preséntalo también en este Santo Rosario, para que el Señor pase su mano, senadora, sobre ellos, y le restablezca la salud. Queridos hermanos y hermanas, con humildad, con sencillez, vamos a contemplar el primer misterio, es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. María, Madre de gracia, y de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. El segundo misterio que contemplamos glorioso en este día, es la ascensión de nuestro Señor al cielo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. María es Madre de gracia, y de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. El tercer misterio glorioso, es la venida del Espíritu Santo, sobre el Colegio Apostólico, en presencia de María Santísima. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. María, Madre de gracia, y de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado, original, concebida. Cuarto misterio glorioso, es la asunción de la Santísima Virgen María al cielo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. María es Madre de Gracia, y de Misericordia, en la vida y en la muerte, Amparanos Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Quinto misterio glorioso, es la coronación de la Santísima Virgen María, como Madre y Reina de todo lo creado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto de tu vientre, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia y de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado, original, concebida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Virgen Purísima y Castísima, antes de su Santísimo Parto, haced de nuestros corazones, mansos, humildes y castos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, en su Santísimo Parto, haced de nuestros corazones, mansos, humildes y castos, de pensamiento, palabra y obra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, después de su Santísimo Parto, haced de nuestros corazones, mansos, humildes y castos, de pensamiento, palabra y obra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y de misericordia, en la vida y la muerte, amparo a la Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Vamos a ofrecer un credo a Dios, pidiendo al Señor, que aumente cada día más nuestra fe. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Y de allí debe venir a juzgar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, y en la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hico Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, no, 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 no. Santa Virgen de los Jesús, 는지, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre amable, ruega por nosotros. Madre admirable, ruega por nosotros. Madre del buen consejo, ruega por nosotros. Madre del salvador, ruega por nosotros. Virgen prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros virgen fiel ruega por nosotros espejo de justicia ruega por nosotros trono de la sabiduría ruega por nosotros causa de nuestra alegría ruega por nosotros vaso espiritual ruega por nosotros vaso digno de honor ruega por nosotros vaso insigne de devoción ruega por nosotros rosa mística ruega por nosotros torre de david ruega por nosotros torre de marfil ruega por nosotros casa de oro ruega por nosotros arca de la alianza ruega por nosotros puerta del cielo ruega por nosotros estrella de la mañana ruega por nosotros salud de los enfermos ruega por nosotros refugio de los pecadores ruega por nosotros consuelo de los migrantes ruega por nosotros consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de los santos ruega por nosotros reina concebida sin pecado original ruega por nosotros reina asunta a los cielos ruega por nosotros reina del santísimo rosario ruega por nosotros reina de la familia ruega por nosotros reina de la paz ruega por nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo perdónanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo escúchanos señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros, Señor. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Te rogámonos con seda, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intersección de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente, y disfrutar de las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, y te acompañe para siempre. Amén.